Hola chavales, estamos aquí no hay más, estamos aquí para hacer el resumen de la 19ª etapa del Giro Italia 2020 y antes de comenzar con el vídeo os voy a decir la estructura del mismo primero vamos a hacer un poquito de spam, luego vamos a hablar sobre la polémica de la etapa de hoy y por último nos vamos a centrar en el resumen de lo deportivo en el spam deciros que si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos que os suscribáis si os gusta le dís like, que comentéis vuestras opiniones y hoy más que nunca es bastante importante y también deciros que antes que este vídeo he subido otros tres vídeos, dos vídeos de PCM haciendo el Giro Italia y la Vuelta a España y antes que este vídeo pues he subido el vídeo resumen de la cuarta etapa de la Vuelta a España ahora vamos a ir con la polémica que bueno como sabéis antes de empezar con la polémica hay que decir que como sabéis esta etapa era la más larga de esta edición del Giro Italia con 258 kilómetros y bueno como estáis viendo vamos a por cierto una cosa que se me ha olvidado y es deciros que en la descripción estará mi canal de tweets y también tendréis las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo bueno como vemos en el primer tweet en el primer tweet perdón de la Flan Russe según Rai según la televisión italiana pues bueno los corredores estaban quejando de que la etapa era muy larga y aparte era bajo la lluvia luego vamos a ir al siguiente tweet que como veis dice que Rai reporta que 10 minutos antes de empezar la carrera como Lotto Soudal y AG2R son los propulsores digamos de que se disminuye de que se acortara mejor dicho la etapa de hoy lo de Lotto Soudal hay que aclarar que el director el manager general del Lotto Soudal John Langen perdón porque no lo sé decir bien dice que Adam Hansen el corredor de Lotto Soudal lo ha hecho a título personal bueno más que a título personal lo ha hecho como representante de la asociación de los ciclistas como veis ahí y también en la última parte cuando pone de Arnever pues bueno básicamente dice que él por su parte por parte del Lotto Soudal él está a favor de la parte de RCS y quiere que se llegue vamos que quiere que salga la etapa como estaba prevista luego también quien lo ha dicho luego por ejemplo Buño dice que otra vez la asociación de ciclistas tiene miedo de hacer la etapa esta por el COVID y que explicación dan pues básicamente que los corredores tienen miedo de hacer la etapa porque evidentemente 250 kilómetros de etapa bajo la lluvia pues les baja las defensas y están o sea las defensas inmunológicas las bajan y tienen miedo que les den el COVID mi favorita mi excusa favorita es la de bueno no es una excusa porque la explicación que da el Astana pues os la voy a decir lo que dice bueno pues Ray reporta otra vez que ya estáis viendo que han hablado con un corre con corredores del Astana y bueno dicen que ellos se quejan en este caso de que ayer el transporte de gramos después de la etapa del Estelvio fue muy largo de una hora y que hoy al ser la salida tan pronto por hacer 258 kilómetros pues que no han podido descansar las horas que necesitarían luego el siguiente tuit como estáis viendo pues bueno este a partir de aquí digamos son los equipos o corredores que o sea corredores para equipos vamos a empezar por los equipos que apoyan que se hicieran la distancia total de la carrera cada estos equipos desde aquí se desbanca y como estáis viendo pues principalmente son en el líneos que no han abierto el equipo de tanjar hacia la cabeza y el equipo de Peter Sagan con Conrad y Maika que éstos querían que se hiciera la etapa completa otro corredor que quería que se hiciera completamente la etapa de 258 kilómetros que me parece muy interesante vais a ver el tweet de un usuario que se llama la petit border que os voy a dejar su twitter en la descripción pero si queréis ver realmente like lo que ha dicho o lo podéis buscar en la equip porque básicamente para comprobar lo que dice este señor pues lo busca también el equipo lo único que cogió la captura porque es en inglés pues bueno según el equipo de más lo que ha dicho es que él estaba preparado para hacer los 260 kilómetros bajo la lluvia y que no comprende cómo se pueden quejar del día de hoy del día de hoy perdón cuando ayer ellos no se quejaron de la etapa del estelvio que completamente estoy muy a favor de asno de mar aunque luego vamos a hablar del grupama francés de ye en el resumen deportivo porque hoy van a caer palos por todas partes luego ya acabado vamos a dar mi opinión por parte del loto souder y de ag2r por loto souder en real en realidad como habéis visto en el tweet del del manager general vamos a decir pues ha desmentido que el loto souder quisiera bloquear la carrera y bueno más que bloquear la carrera que se acortará la carrera y que más bien era dan hansen no a título personal porque como veis lo estaba haciendo por la asociación ciclista y el loto souder en principio le quitamos porque estaba a favor de rcs según su manager general perdón que no se habla luego por parte de ag2r e ido a mirar explícitamente en su twitter y lo han desmentido para nada al igual que hemos visto que lo de el director joder el manager general de loto souder sí que ha desmentido el ag2r e ido a buscar su twitter y no han puesto nada por parte de buño de también otra vez la asociación de ciclistas sí bueno pero también es que 250 kilómetros es tu trabajo esto es como si dices trabajas en la oficina o en lo que trabajes y dices a tu jefe que hoy porque si pasa a trabajar cuatro horas menos pues lo mismo aunque ponga la excusa digamos de a ver que realmente sí cuando realmente sí que es verdad que cuando haces 250 kilómetros bajo la lluvia sí que es cierto que bajan pero que es una excusa muy pobre los hasta nada bueno esto mismo me imagino que lo habrán tenido el resto de equipos así que no entiendo por qué dicen esto y que bueno es verdad que se empezaba pronto sí pero es porque se empezaba a las 10 exactamente porque ayer lo mire y de hecho el vídeo que he hecho antes del giro italia hoy no he tenido que subir a las 9 y media porque la salida la salida era a las 10 y lo quería subir antes y es cierto que era muy pronto pero que hombre has tenido toda la tarde y bueno también se quejan como he dicho de él de transcurso de digamos de donde acaba la etapa hasta donde llegan luego por parte de líneos gran a 10 y del bora se banca a estos dos equipos a partir de ahora porque querían correr la etapa completa arno de mar también como ha dicho como he dicho si lo queréis buscar explícitamente lo que ha dicho en francés lo podéis buscar en el equipo porque han dado un retweet lo único que yo lo he cogido de este usuario porque es en inglés y lo entiendo evidentemente mejor que el francés y luego por parte de bueno a dan hansen se han desmarcado y mi opinión es que básicamente tú no puedes decir nada o sea me parece que han santajeado al giro italia y que encima han accedido y bueno el director de la carrera bernie ha dicho que esto va a traer cola y que va a denunciar a varios corredores y como digo desde aquí bancamos sobre todo al borrahan roger y alineos y bueno al lotos sobre la ley vamos a desbancar para al decir el director el manager general del equipo que a dan hansen lo ha hecho como la asociación de ciclistas por nosotros también apoyamos viaje 2r por la verdad que no le bancamos porque lo he ido a buscar explícitamente en su twitter y no han desmentido nada una vez dicho esto pues nos vamos a centrar en el resumen deportivo que como digo se ha quedado una etapa de 120 kilómetros y 100 hago en una cosa que se me olvidaba que ya con la polémica de esto es que es una es una noticia bastante triste triste perdón y es que un corredor de vinizabú mateo es preáfico ha dado no mateo fraporti perdón me he equivocado fraporti ha dado positivo 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 en que casi que lo hubiera preferido lo hubiera preferido preferido perdón ha dado positivo en dopaje así que bueno evidentemente se ha retirado y esto digamos que al principio del día creía que iba a ser lo peor pero no luego con la situación que se ha dado no bueno dejo de historias que os pido disculpas por los que no estoy viendo porque puede que se haya hecho un lío perdón pero bueno lo dejamos aquí vamos al resumen de lo deportivo bueno ya estamos en el resumen de lo deportivo que bueno hay que decir una cosa que sí que era una etapa de 120 de 120 kilómetros perdón pero se seguía conservando los dos sprint intermedio y dos kilómetros después de empezar la etapa pues han atacado a tres corredores como son peyote charni y campeones luego por ejemplo peyote hagan al primer sprint intermedio mientras que bola estaba trabajando en salta otros corredores como carbón y heart matis a y montlar morton y al es la buse y más o menos a la falta de 101 kilómetros pues ya en el grupo 2 estaba a punto de entrar al grupo 1 y el pelotón estaba 108 porque el por ajans lo que estaba trabajando con tres corredores aquí de primeras todavía no habían metido a este a mateo fabro pero están corriendo con tres corredores básicamente me imagino que bueno serían benedetti poliansky y me falta otro que ahora mismo no me acuerdo quién era así botnar botnar benedetti y poliansky esos tres estaban trabajando y girar en un principio y cofidis estaban al frente y grupa y grupa mano quiere tirar que aquí viene el segundo palo no entiendo como el grupa mano quiere trabajar cuando su sprinter es el que más ha ganado básicamente tiene el 100% de los sprints masivos los ha ganado él y no entiendo como el grupa más francés de jeff no ha tirado cuando el propio arno de mar quería hacer los 260 kilómetros por aquí ha hecho más la culpa a su director del equipo que es más maldios por le echo más la culpa porque como no tiras pudiendo conseguir tu quinta victoria pudiéndolo porque pudiéndolo perdón porque evidentemente arno además ya había ganado cuatro victorias podría haber sido su quinta pero el equipo no quería trabajar y el único equipo que ha cogido responsabilidad para tirar otra vez es el borajas blog luego a falta de 99 kilómetros ha entrado el grupo 2 al 1 y se ha conformado una escapada de 14 corredores en la que se encontraba peyote dandrón y carboni de barriani cherny de ccc has y matis de cofilis que hice de lección en quick step simon clary y morton de education first alerta usen de israel sander armé de loto sold al albert torres de movistar victor campeonales de ntt perdón de ntt vamos a decirlo bien mosca de tres agafredo y van empel de vinizabú hay que decir que no había entendimiento en el grupo de los 14 corredores y de hecho han habido han empezado a ver ataques cuando quedaban 65 kilómetros y medio de campeonar los han vuelto a juntar va a empezar a colaborar un corredor más de bola que han metido a fabbro luego a falta de 56,5 definitivamente de peter sanz ha cansado de que trabajar a su equipo ya deja de tirar y aunque se ha puesto luego el sound web pero evidentemente el sound web no tenía ritmo de caza luego por ejemplo ha vuelto a atacar campeonadas y le han seguido todos lo atacar el corredor de education first mortal lo ha vuelto a acelerar campeonadas y aquí es cuando se ha hecho la selección la última selección de la fuga que bueno luego se ha hecho otra pero digamos la primera selección grande que ataca campeonadas la seguido mosca peyote son de la mesa y monclar y cherny luego por ejemplo peyote ha ganado el segundo intermedio y luego a falta de 22,3 atacar cherny y en el grupo perseguidor se ha quedado peyote luego en el 1 se ha quedado el corredor checo el gran bueno el gran contrarrelojista checo y por detrás se ha quedado perseguido en dole sander armé campeonadas ya como un mosca y simon clark en un principio han hecho la máxima diferencia que han tenido 40 segundos lo que se ha salido del tercer grupo ya llega al segundo grupo y de hecho se ha puesto a tirar y la diferencia a 5 kilómetros era de 20 segundos luego en el último kilómetro 100 metros ataca campeonadas aunque finalmente ha ganado cherny segundo campeonadas tercero mosca que bueno os voy a recoger un dato que tengo aquí de pro ciclin estad y es que la república checa llevaba 8 años sin ganar en el giro de italia la última vez que ganaron fue con roman creus y ya y luego ya veis que bueno es el cuarto ganador que de la república checa que gana el del giro italia y como digo llevaban 8 años sin ganar después de la victoria que consiguió en la décima novena etapa también de 2012 roman creus y así que bueno mi opinión de lo que ha pasado es que básicamente es una vergüenza habré puesto que cherny gana una etapa de vergüenza algo así así que bueno espero que os ha gustado el vídeo aún así aunque a lo mejor no me haya explicado con muy bien pero bueno os digo que mañana tendréis otros cuatro vídeos y espero que os haya gustado este vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós